La recuperación, como hizo Evo con el gas, la recuperación del petróleo para la patria, para el gobierno, para el pueblo, fue fundamental. A partir de allí surgen las misiones de ganar, la redistribución de la renta petrolera equitativamente. Y bueno, el reto es que ya lo comenzó dando paso a lo agrícola, a la industria, diversificar la economía a partir y con distintas formas de propiedad. La privada, la estatal, la comunal, la mixta, la conjunta. Ese es el reto que los dibujos que nos dejan en el tarjeta de la patria, suficientemente. Tendremos que cumplir con la mayor eficiencia y con un cuerpo. La base material, la soberanía, la base material. Las más grandes reservas de petróleo del mundo están en Venezuela. La zona azul. Estamos limpiados. Gracias. Los niños y los ancianos siempre estuvieron en su teoría de la mujer, también, pero los niños fueron algo... ¿Cómo disfrutar de ver el niño que se había recuperado cuando lo mandábamos a un tratamiento en Cuba? Aquí mismo, el cardiológico infantil, la vida se salvó con la misión barrioleta. Y los ancianos ni le dieron la atención, no han excluido todo el sistema formal. Bueno, es el encuentro que se realiza en el cuartel de la Monterrey.